Hola, mi nombre es Gabriel Galindo, director de Fotógrafo o No Fotógrafo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es algunos consejos que debemos tener en cuenta a la hora de salir a cubrir una movilización social. Este video lo hemos desarrollado pensando un poco en los jóvenes y en los chicos que ven en la movilización social un lugar para hacer fotografía. También es pensado para los medios alternativos y medios independientes que muchas veces no tienen unos protocolos para salir a cubrir las movilizaciones. Este video lo hacemos con base en un protocolo que en el año 2016 sacó artículo 19 junto al Wordpress Foto en México. Bueno, después de esta pequeña introducción ahora sí vamos a algunos consejos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos, si antes de salir a una movilización es importante informarnos. ¿Quién convoca la movilización? ¿Dónde se va a desarrollar la movilización? ¿Cuáles son las peticiones que hace la ciudadanía que está saliendo a las calles? También, ¿qué actividades se van a desarrollar dentro de la protesta? Si se puede tener un contacto de alguien que esté organizando la manifestación, mucho mejor. También conocer el antecedente de este tipo de movilizaciones. ¿Qué ha pasado en otros momentos cuando se desarrolla una movilización como esta? ¿Cómo terminó? ¿Cómo transcurrió? Esto para saber nosotros a qué nos podemos enfrentar cuando vayamos a cubrir la protesta social. Lo segundo, y antes de salir a una movilización social también es importante conocer qué ropa debemos llevar. Entonces tratemos siempre de llevar ropa cómoda, zapatos que no sean lisos por si llega a llover, que no nos vayamos a resbalar y ocasionar alguna fractura. Tratemos de no llevar ninguna prenda que nos identifique con algún sector de la movilización. Esto para hacer nuestro trabajo más fácil, para podernos mover sin que tengamos señalamientos de alguna parte por la ropa que llevamos puesta. Tratemos de llevar siempre un casco con nosotros. No lo vamos a tener puesto en todo momento, pero cuando vemos que la situación se pone complicada, es mejor proteger nuestra cabeza. Por la seguridad de nuestros equipos, tratemos de llevar maletas que no sean tan visibles que llevamos un equipo fotográfico dentro. Y esto es porque muchas veces en las movilizaciones, al haber tanta gente, nosotros nos podemos descuidar y por atrás nos pueden estar sacando nuestros equipos, nuestros lentes, bueno, lo que tengamos en nuestra maleta. Mejor si podemos llevar un pequeño candadito para ponerle. Si tenemos una maleta normal, le ponemos el candado y así evitamos que cuando nosotros estemos haciendo la fotografía, otras personas estén sacando los equipos que llevamos en nuestra mochila. Siempre llevemos un pañuelo o una pañoleta que la vamos a utilizar más adelante, ya les cuento para qué. Tratemos de no llevar nuestra cara cubierta para que las personas a las que estemos fotografiando les demos mayor confianza. Si ven nuestra cara cubierta seguramente no va a haber tanta confianza. Mejor que vean nuestra cara, que vean nuestros ojos, que vean quiénes somos las personas que le estamos haciendo la fotografía. Algunas cosas que debemos llevar en nuestra maleta o en nuestros bolsillos son un celular. Por supuesto, siempre vayamos con el celular cargado, una batería adicional para el celular o un powerbank por si en algún momento se nos llega a descargar el teléfono. Siempre llevemos un teléfono de contacto anotado. Se nos puede perder el celular, no lo pueden robar, pero tenemos este contacto entonces siempre en nuestro bolsillo, en nuestra maleta o una agenda donde tengamos algunos teléfonos de contacto en algún momento de emergencia. Tratemos de estar siempre identificados con nuestra escarapela, con nuestro carnet de prensa, con nuestro chaleco para que las personas sepan qué persona la está fotografiando. Llevar con nosotros un pequeño botiquín también podría servir en el caso de alguna emergencia. Tratemos de llevar gazas, vendas, algo para limpiar las heridas y llevemos alguna pastilla acetaminofén o algún otro medicamento para el dolor de cabeza porque en algunas ocasiones las movilizaciones son muy extensas. Hay que caminar durante bastante tiempo y a veces el sol está muy fuerte y nos puede empezar a doler la cabeza entonces podemos llevar una pastilla y nos la tomamos si nos podemos sentir mal en algún momento. Llevemos también agua, algo de alimentos, maní o unas galletas. También por lo mismo, por lo extenso que puede ser la movilización y no vamos a tener tiempo para salir a comer algo entonces llevamos en nuestra maleta agua, galletitas y vamos alimentándonos con eso hasta que podamos salir o hasta que termine la movilización. Llevamos alguno de estos líquidos, leche, vinagre o Coca-Cola que son líquidos que nos pueden servir en el momento que haya algún altercado dentro de la movilización y se empiecen a tirar gases lacrimógenos. Siempre, siempre tratemos de ir acompañados a la movilización social y esto es muy importante para nuestra seguridad porque cuando vamos solos nos puede pasar cualquier cosa y nadie se va a enterar de qué nos está pasando entonces siempre vamos con alguien mejor si tenemos un pequeño grupo que van a ir a cubrir la movilización esto para sentirnos más protegidos desarrollando nuestro trabajo como fotoperiodistas y también para evitar si en algún momento llega a haber alguna agresión hacia la prensa pues que más compañeros estén con nosotros porque podrían hacer un video o una fotografía de las agresiones que podemos recibir. En momentos que sea algún enfrentamiento dentro de la movilización es muy importante uno, no salir corriendo, no dar la espalda estar siempre con nuestro grupo de compañeros mantener el control, mantener la calma en el momento guardar la distancia del lugar donde se está desarrollando el altercado nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de fotoperiodistas pero no vamos a arriesgar nuestra vida por hacer una foto cuando hay momentos de altercado todas las personas quieren tener la razón de qué hacer es importante que nosotros como fotoperiodistas seamos los que tomamos la decisión de qué es lo que queremos hacer en ese momento y la idea de la decisión que tomemos es proteger nuestra integridad y proteger la integridad de los compañeros con los que estamos en el momento que lleguen a haber gases lacrimógenos evitemos correr tratemos de caminar en dirección contraria al viento en ese momento saquemos el pañuelo que llevamos con uno de los líquidos recordemos, vinagre, leche o coca cola lo le aplicamos un poco y nos lo ponemos cerca de la nariz y de la boca no frotar nuestros ojos con nuestras manos o con agua porque lo que haríamos es que nos va a arder mucho más si llegamos a evidenciar alguna agresión contra la prensa es muy importante que hagamos una fotografía del uniforme tratar de que salga la placa o el nombre del integrante de la fuerza pública que agredió la prensa también tratemos de fotografiar o hacer vídeo de su rostro para luego hacer las pertinentes denuncias si la policía nos llega a detener lo primero que tenemos que hacer es tratemos de mantener la calma sabemos que en estos momentos es muy complicado mantener la calma pero evitemos tener enfrentamientos nosotros con la policía la policía no puede quitar nuestros equipos no puede borrar el material que tenemos en nuestras tarjetas también si tenemos algún contacto un abogado, un defensor de derechos humanos lo podemos llamar en este momento para explicar que nos han detenido recuerda que también tienes derecho a permanecer callado y puedes hablar solamente cuando estés con tu abogado si la policía llega a quitarte la mochila antes de recibirla e irte con ella hacer una revisión exhaustiva esto porque muchas veces la policía implanta pruebas falsas dentro de las maletas que decomisa entonces por seguridad siempre es mejor antes de irnos con nuestra maleta revisar que no hayan puesto nada dentro y por último ya para ir acabando este vídeo algunos consejos que debemos tener en cuenta para proteger la información que hemos recopilado durante el día de movilización uno si hacemos una fotografía o tenemos un vídeo que es muy importante es algo muy delicado tratemos de sacar esa tarjeta metemos una tarjeta nueva y ponemos en algún lugar de nuestra maleta escondida esta memoria porque la información es muy importante también llevemos memorias falsas si la policía llega a detenernos y llega a quitarnos nuestras tarjetas o trata de quitarnos nuestras tarjetas les vamos a dar son estas tarjetas falsas y ya la última cosa es no tienes que ser de un medio de comunicación ni pequeño ni grande para hacer una fotografía dentro de la movilización social para salir a cubrir tienes libertad para hacerlo estos son algunos consejos no sé si han sido muy extensos muy cortos les agradezco que en los comentarios nos digan qué tal este vídeo cómo les parece si seguimos haciendo vídeos como estos o si quieren otra temática y si lo hice bien en nuestro primer vídeo haciendo este tipo de información pero lo creemos muy pertinente e importante para que los jóvenes y las personas empiecen a utilizar estos pequeños protocolos a la hora de salir a la movilización social como fotoperiodistas también recuerden seguirnos en Fotógrafo o No Fotógrafo en todas nuestras redes en Instagram como Fotógrafo o No Fotógrafo igualmente en Facebook y en Twitter estamos como No Fotógrafo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.